¡Ay, Ale Herrera! ¡Salúdenme a mi sobrina, a mi muchachita, a mi muchachona! ¡Será! ¡Ay, yo sé que tú puedes cambiarme por otro! Fabricar de un pedazo de tierra un hombre tan noble, igualito que yo Y yo sé que te atreves a hacer el milagro Y hasta hacer que te abrace y te bese con esa ternura que siempre hice yo Y hasta ponerle mi nombre y hacer que te cante canciones Que te hable y te cante mi estilo tan original Pero yo sé que no puedes, ay, ni tú, ni tú no has podido Hacer un granito de arena tan fácil que Que te quieras como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Y que te adore y que seas sincero Eso no es fácil, señor Y el Cidillo y Cilestino Tú puedes comprar un millón de amores Y hacer un payaso igualito a mí Tú puedes clonar muchos corazones Pero eso jamás como el que te di Que te quieras como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Y que te adore y que seas sincero Eso no es fácil, uy ¡Suscríbete! 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 Pumper el Collo Saavedra Pura Tramadera hoy Nuestra querida Mayra Pinto Orgullo de la Gojira ¡Epa! ¡Ay, papá! 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 ¡Suscríbete! Ay, yo sé que los chinos se pueden de gusto fabricar un robot que te ame con esa ternura que siempre hice yo Y pero su conciencia no tiene mis dones, ni tampoco la sangre, la pena y la fuerza divina que viene de Dios Pero delante de todos quisiste mostrar tu inocencia, quisiste pasar por cualquiera fingiendo un final Pero cambiaste de un modo, ay tal vez te faltó la paciencia, que tiene un hombre cuando quiere que es original Que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino y que te adore y que si estás sincero Eso no es fácil, no señor Buscando otro igual con mi juventud Que cante y componga tan especial Que te haga el amor como quieres tú Así como yo Así como yo Así como yo Así como yo Eso no es fácil, no señor Y ya puedes pedirme, ¿tú qué dices?